Señores invitados especiales que se encuentran en la mesa, señores estudiantes, la conmemoración del decimocuarto aniversario del consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna trae a mi memoria esos primeros días de funcionamiento en la sede de la grama en el mes de agosto de 1998, cuando 111 promesas del derecho llanero asistíamos con fervor y ansiedad a cubrir nuestros turnos de 4 horas a la semana bajo la estricta y bienintencionada dirección del doctor Gonzalo Hernán Díaz Gómez, quien también había sido nuestro profesor del derecho probatorio, hombre de vasta experiencia en el litigio y la academia. ¿Cómo no recordar ese 7 de diciembre de 1998, cuando a las 6 de la tarde, después de haber cumplido con las responsabilidades del día quienes terminábamos el turno, nos dispusimos a encender unas velas en honor a la Inmaculada Concepción y a decirle adiós al primer semestre de trasllegar jurídico del consultorio? Desafortunadamente, tampoco se puede olvidar esa patídica madrugada del 7 de abril del 2002, cuando este templo de academia y de servicio social fue destruido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para. También, en ese momento, llegan a mi memoria las palabras que dirigí el pasado 7 de abril en las ruinas de lo que fue el consultorio jurídico cuando expreté. No es concebible, bajo ninguna óptica, atentar contra el don más grande que Dios nos brindó, la vida. Como tampoco lo es el atentar contra la propiedad privada, ni menos cuando esta propiedad está destinada al servicio de la comunidad, como no estaba la sede destruida del consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna, de la Corporación Universitaria del Meta. No es concebible atentar contra la academia. Se ha dicho en todo el mundo y en todos los países se hace sentir la voz de protesta cuando esto sucede. Pero qué tristeza, la Corporación Universitaria del Meta hace unos años no sintió la solidaridad de nadie, ni siquiera la de la propia academia, porque en nuestro medio vemos tocados con la impía exposición de los corazones que solamente guardan bajos sentimientos y que fue motivo de alegría y de comentarios de sobriedad. Pero después de la tormenta viene la calma, el repensar, el no perder el norte que siempre ha tenido nuestro rector, el doctor Rafael Mójica García. El hecho no es caerse, el futuro está en saberse levantar y continuar en el camino. Se tuvo que sacrificar la sede de bienestar universitario, donde hoy se yergue altivo el edificio del pantano de Vargas. Allí reiniciaba sus labores el consultorio jurídico tres días después de la ventana. Para ese momento ya había pasado por la dirección del consultorio jurídico el doctor Benedicto y se encontraba frente el doctor Héctor Atierre, quien dejó esta dirección para desempeñarse como decano de la escuela. Asume el doctor Mauricio Parra para el año 2004, quien se desempeña en el cargo durante no más de diez meses, siendo reemplazado por el doctor Uriel González Manrique, quien en coordinación con el decano del momento decidieron con la previa aprobación del señor rector iniciar los trámites ante el entonces Ministerio del Interior y Justicia para lograr el otorgamiento de la licencia del Centro de Conciliación Rafael Uribe Uribe, que se dio en servicio al poco tiempo. El consultorio jurídico no puede olvidar el paso que tuvo nuestro maestro y compañero de labores, el doctor Víctor Manuel Moreno Pérez, quien dejó profundas huellas de enseñanza que el tiempo no será capaz de borrar en nuestras mentes, dejándonos como regalo perenne sus enseñanzas y como regalo de su descendencia a la doctora Liliana Fernanda Moreno Riveros, quien es nuestra asesora más antigua y paladín del semillero de investigación dedicado al derecho procesal y que nos va a representar en el próximo mes en el 33º Congreso de Derecho Procesal que se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena. Reconocimiento especial para los señores asesores del consultorio que han puesto todo de ellos para continuar con esta importante labor. Asesores antiguos, el doctor Antonio Torrecroza Fernández y la doctora Ávila Inés Gómez. Nuestro reconocimiento. Y a nuestro asesor neumonimedense, el doctor Alberto Luis Escobar Ceballos, un abrazo de bienvenida y desearle éxitos en su gestión. Hace dos años, asumió la dirección la doctora María Bernarda Duarte Bertel, mujer joven, impetuosa, seria, pero con unos objetivos muy claros, quien ha continuado con tesón proyectando ese orgullo que tiene la facultad de Derecho. Nuestro consultorio, Guillermo Fernández Luna, logrando nuevos convenios de carácter internacional que ha permitido que nuestros servicios lleguen a los lugares más alejados de nuestro departamento. A ustedes, estudiantes, lleven siempre con orgullo ese orgullo que yo tengo al ser unimedense y al pertenecer a ese forjador y consolidador de las nuevas generaciones de abogados de la región para el país, el consultorio Guillermo Fernández Luna. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.